Vamos a la captura de Cecilia Nos vimos el alma A la hora de ver la serie Muy distinto a lo que en todo caso puede opinar Fabiana Cantillo Mucho más piadosa la mirada de Cecilia Roth Que habló con Catalina Druguen Agarrate Catalina y dijo esto Me alegro enormemente el momento de quito Porque además de merecerse lo trabaja tanto para que así sea Realmente a mi me emociona mucho el amor después del amor Tres años Yo tengo una sensación, es una cuestión personal mía Vos me corregirás o no Que me parece que llegaste a la vida de Fito Y que la iluminaste porque era el momento más duro de él Con esa desgracia que había sufrido Y la oscuridad en la que vivía A mi siempre me dio esa sensación No sé si es algo real Yo no sé, no sé si A ver, yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho Es por un encuentro muy hermoso Que fue así como Voy a decirlo de una manera un poco cursi Pero como un encuentro de almas Que nos vimos el alma Nos vimos el alma cuando nos conocimos Entonces Cada uno se dio cuenta por ahí lo que el otro De lo que el otro carecía Y de lo que el otro tenía Y fue una manera muy Muy generosa de un encuentro amoroso Muy generosa Por último vamos a ver a Dariana Butrich Que es la actriz que hace de Cecilia Roth Mostrando cómo ensayaba para hacerle Cecilia, mirá Si borraste lo que nos quiere Es que podemos esperar los demás No hubo trampas Hubo un imbécil Que bajó la guardia Y se enamoró Hubo trampas Hubo un imbécil Que bajó la guardia Y se enamoró Gracias, es un encanto Gracias, es un encanto No creo que sea casualidad Yo creo que Como nos queremos Nos ayudamos Y nos tratamos de potenciar No, no, no creo que sea casualidad Yo creo que Como nos queremos Nos ayudamos Y nos tratamos de potenciar